Con gran éxito Fundación RCG concluyó su campaña del mes de febrero en la secundaria técnica 72 de la colonia Hidalgo, actividad que consistió en promover los valores y el control de las emociones entre los jóvenes, con la conferencia Autorretrato, impartida por la psicóloga Patricia Álvarez. Yo me la pasaba culpando a todo, ¿por qué llegué tarde a la repartición de belleza? ¿Por qué llegué tarde a la repartición de talentos? ¿Por qué nadie me quiere? Yo decidí darle poder a los demás de opinar o de aceptar. Muy contenta con el resultado de toda la campaña, felicito muchísimo a la Fundación, les agradezco muchísimo por la invitación y pues muy contenta y muy llena de mucha información, también a mí para trabajar más como terapeuta y enfocarme más en ciertos temas con los adolescentes. Atentos y muy participativos, los alumnos escucharon esta conferencia. Pues estuvo muy padre porque más que nada ahora yo he observado aquí en la secundaria se ha habido muchos problemas con algunos alumnos que no tienen muy buena autoestima y está muy bien que vengan a darnos estas pláticas porque nos ayudan mucho. Es que nada, estoy demasiado agradecida porque tantas escuelas que hay aquí vinieron a elegir a esta escuela y aquí en esta escuela se necesita mucho que hay veces que te escuchen, que opines porque en realidad es un tema demasiado importante. Es importante que se les infunde este ámbito de respeto o de la vida propia porque la vida es algo muy bonito en lo que tú puedes crecer físicamente y puedes crecer mentalmente también en pensamientos que se hacen en la vida. Pues sí, principalmente agradecer a RCG por este gesto tan noble que realizan. La verdad me sorprende este tipo de acciones porque estos jóvenes necesitan mucho apoyo. Fundación RCG en nombre de su presidenta la señora Lorena de los Santos de González hizo entrega de un reconocimiento a nuestra conferencista Patricia Álvarez y a Ernesto Hernández Ventura por su ayuda para la realización de estas conferencias. La Fundación RCG agradece su noble contribución impactando en los adolescentes de manera positiva en su educación y crecimiento personal. El ingeniero Gerardo Lleberino, en representación de la Secretaría de Educación, destacó las acciones de Fundación RCG a favor de la juventud. Fue una experiencia muy bonita, muy agradable, pero sobre todo muy productiva. Quiero decirte que estamos muy agradecidos con la Fundación RCG, sobre todo con su señora presidenta, la señora Lorena, porque ha pensado en sumarse al esfuerzo que estamos haciendo aquí en Coahuila a través de la Secretaría de Educación. Como medio de comunicación, a través de la Fundación, seguiremos llevando acciones en beneficio de la población. Con imágenes de Sebastián López, informó para RCG, Sandra Gómez.